Música y danza en vivo harán parte del lanzamiento oficial del Atuendo del Carnaval de Negros y Blancos 2023 de la Fundación Cultural Ayahuasca, evento que pretende recolectar juguetes para los niños en esta Navidad. El colectivo coreográfico de la Fundación Cultural Ayahuasca tiene preparada su puesta en escena para su participación en el desfile Canto a la Tierra, que como cada año se lleva a cabo en el marco del Carnaval de Negros y Blancos. La alegría, la historia y la magia que se vive en esta gran fiesta harán parte del vestuario que engalanará a los integrantes, que con gran esmero se han preparado durante varios meses para este regreso a la presencialidad. Bueno, nuestro atuendo y toda la danza y la música que llevaremos al Carnaval hace parte de una obra que se llama Nariño, Puerta Mágica hacia el Sur y que habla de este territorio como una puerta, pues valga la redundancia, como el primer paso para conocer este inmenso sur, este sur andino que nos inspira tanto y que nos evoca tanto la magia de la danza, de la música, de los atuendos, de la comida, de esta cordillera y de este solo país que se llama Latinoamérica. Para la presentación oficial del atuendo para el Carnaval 2023, el colectivo ha preparado una variedad de muestras culturales que el público podrá disfrutar este miércoles a partir de las 7 de la noche en el Teatro Imperial. La entrada al evento será un juguete que será donado a niños de escasos recursos del municipio. Bueno, los muchachos del colectivo se han esmerado en presentar algunas escenas culturales de música, de danza, que harán la apertura a la presentación del atuendo y también aprovechando que contamos con la dirección musical en la parte de percusión del profesor Dubier Argotty. Él tiene su escuela que se llama Mentes Brillantes. Ellos cerrarán esta presentación con un recital navideño. Mentes Brillantes, los muchachos a cargo del profesor Dubier Argotty nos estarán acompañando también. Gracias.